Este viernes 22 de septiembre, el poeta de Zaguayo estará en la plaza principal de Villamar, el hermoso Villamar, ciudad de la cultura, con ese ilustre hombre, el director de la Casa de la Cultura por muchos años, Raúl Villanueva, locutor. Claro que sí, vaya a la plaza principal de Villamar y salude al poeta de Zaguayo. Claro que lo espera con mucho gusto ahí. Saludos a amiguitas y amiguitas, los espero en Villamar, Michoacán. ¡Gracias!